Con juegos, deporte, artes plásticas, danza, música, manualidades y mucha diversión, se vivieron durante 12 días las vacaciones recreo-deportivas de la Administración Municipal de Frente con la Gente Juntos Avanzamos, a través del programa Hagamos la Tarea y Entes Descentralizados del Municipio. El sábado 2 de julio, el alcalde Manuel Montagú estuvo en la clausura de esta actividad que tuvo presencia en más de 10 escenarios durante las dos semanas, con la participación de casi 2.000 niños entre 6 y 12 años. Lo primero está la formación del joven, del niño, para que con estas vacaciones no caigan, después Dios no quiera en la drogadicción, que estén estimulados para estudiar, que el municipio les preste y les dé alternativas para que entren a la universidad, para que tengan excelentes colegios, donde tengan laboratorios, donde tengan acceso a internet, computadores, tablets, bibliotecas, eso es lo que estamos buscando. Con presentaciones de danza representando a las regiones de nuestro país y sus atuendos hechos a mano y con materiales reciclables, los pequeños se despidieron de estas divertidas vacaciones que incentivan a la sana ocupación del tiempo libre, destacando los talentos y habilidades que tienen los niños. Ahora que retornan a clases, los estudiantes seguirán realizando los talleres de tareas y su preparación para las pruebas a ver, gracias al trabajo de la Secretaría de Educación. El primero de julio, el alcalde Manuel Montagú llevó a cabo la entrega de una patrulla tipo panel dotada, que permitirá incrementar la reacción, apoyo y presencia en los diferentes sectores del municipio, así como el traslado de las capturas que se ejecuten. Las llaves de este vehículo las recibió el comandante de la Estación de Policía de Funza, Teniente John Freddy Aristizábal, quien agradeció el apoyo e inversión en tema de seguridad por parte de la Administración Municipal, resaltando que de esta manera se hace más efectiva la función policial. Por otra parte, para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, el mandatario entregó más de 20 elementos para atención de incendios y emergencias, cuya inversión superó los 100 millones de pesos entre trajes de bomberos, cascos, linternas, radiotelefonos, radios base, escaleras de extensión, motosierras, compresoras, motobombas, entre otros. ¡Gracias!